Se inauguró el Coloquio Académico y Exposición Fotográfica La Imagen Cruenta, Centenario de la Decena Trágica, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, compuesta con 22 imágenes relacionadas con ese suceso histórico y la participación de investigadores e historiadores. La exposición, que se montó en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, muestra escenas previas y posteriores de la Decena Trágica, ocurrida en la Ciudad de México entre el 9 y 18 de febrero de 1913. Las fotografías fueron aportadas por el Sistema de Resguardo de Fototecas del INAH, así como de los fondos Teixidor y Casasol. Además, cuenta con imágenes de los artistas Hugo Breme, Eduardo Melado y Ezequiel Carrasco, entre otros. Al participar en el coloquio con la Conferencia Magistral Vidas Paralelas, Reyes y Madero, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Carlos Martínez Azad, comentó algunas anécdotas de estos personajes protagonistas de este hecho histórico. Dijo que en una comida en su casa, Bernardo Reyes conoció a Francisco y Madero, quien fungía como presidente del club oposicionista de San Pedro de las Colonias. De inmediato, le escribió al presidente Porfirio Díaz para darle sus impresiones. Le señaló que el joven Madero era presidente del club oposicionista de San Pedro de las Colonias y se ha excitado mucho con la cuestión electoral y le sorprendió que la naturaleza no le protegió con sus dones, pues es raquítico y notablemente feo. Martínez Azad comentó que como buen porfirista, Bernardo Reyes solo vio caos y desorden en el gobierno maderista, por lo que se levantó en armas para ser tomado prisionero en Linares, Nuevo León, siendo trasladado a la Ciudad de México, donde es liberado por el general Félix Díaz para encabezar la asonada militar que culminaría en la toma de la Ciudadela. 23 años separaban las vidas de Bernardo Reyes y Francisco y Madero. Uno había nacido en 1850, hay algunos autores que dicen que no, que 52, 53, pero eso es lo menos importante, y el otro, Madero, nació en 1873. Pero el destino los hizo encontrarse en aquel reino antiguo que era Monterrey, Nuevo León, donde fiñoreaban hacendados, caudillos y militares. El primero nació en y el segundo en Coahuila. Ambos resultaron muertos en febrero de 1913 a raíz del golpe de estado conocido como el cuartelazo. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.